El líder campesino e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Medardo Mairena, continúa manifestando que la crisis en que se encuentra el país se resolverá hablando. El líder considera que el informe de la Comisión de la OEA arrojará las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en Nicaragua. Gracias por la oportunidad. La verdad es que nosotros, después que estuvimos en Estados Unidos, pusimos la citación de que se está viviendo en Nicaragua y le solicitamos también a la Comisión de la OEA la importancia de escuchar a los diferentes sectores y movimientos sociales y políticos de Nicaragua, que somos los que hemos estado viviendo la brutal represión por el régimen. Y pues creemos que fue muy exitoso porque también ellos vinieron a San Salvador a escuchar las opiniones, porque lamentablemente el régimen no los dejó entrar a Nicaragua para que pudieran escuchar las expresiones, pero sobre todo las violaciones de derechos humanos que han venido recibiendo los nicaragüenses solamente por participar en las protestas. En ese sentido, nosotros creemos que lo que hicieron fue muy importante y creemos que este resultado, este informe va a ser bien documentado sobre la verdadera realidad de lo que está viviendo en Nicaragua. Tal vez no totalmente actualizado porque ya hay un transcurso de tiempo desde que se hubo la oportunidad de exponer, obviamente han pasado muchas cosas más como el reconocimiento de todos los nicaragüenses, pero en fin, al final lo que nosotros esperamos de la Comisión es que en realidad en base a ese informe que se pueda vender a las diferentes instancias internacionales como son los organismos de defensores de derechos humanos para que una vez por todas en busca de solución a la crisis sociopolítica que estamos viviendo los nicaragüenses. Los campesinos siempre seguimos siendo asediados, asesinados, pero también hemos visto con muy buenos ojos de que en realidad la importancia de que la crisis no se resuelve con violencia, la crisis se resuelve mediante un diálogo, mediante hablando, ¿verdad? Y como personas pensantes nosotros seguimos instando a Ortega que una vez por todas debe dejar de asediar y de asesinar al pueblo nicaragüense y que debe sentarse también a dialogar porque es así como podemos salir de esta crisis. Más de 68 campesinos han sido asesinados en diferentes puntos del país. Hasta este momento nosotros tenemos una lista de 68 campesinos asesinados, ¿verdad? La mayoría de ellos, pues algunos líderes que también eran del movimiento campesino, otros líderes campesinos que estaban también como en la parte política, partidaria, como por ejemplo militantes del PLC, militantes del CxL, que de alguna manera se habían activado, ¿verdad? Y llevar la oposición entre Ortega. Y obviamente pues ellos como líderes pues dependen de un amplio sector en sus territorios y también han sido asesinados solamente porque todo el que se perfila y lo ven como un líder, un potencial, le están cortando la cabecita, se están asesinando de manera selectiva. Algo otros que también por el hecho de haber participado en las marchas, en las protestas, en los tranques, también que le ven algún potencial, también nos están asesinando de esa manera selectiva. Ortega pretende callarnos, ¿verdad? Pero es a la cual nosotros no vamos a renunciar. Ya hoy por hoy para nosotros sería una atracción callarnos, una atracción para nuestros hermanos que ofrendaron su vida por la libertad de Nicaragua, para nuestros hermanos que están todavía secuestrados, ¿verdad? por el régimen como son los presos políticos. Y aquí el tema de justicia debe estar todos los días en esta parte de la mesa, todo el tiempo debemos de estar todos los movimientos sociales que luchamos por la verdadera democratización de Nicaragua y que creemos que debemos de construir un país para todos, que debemos de construir un plan de nación para todos y que en eso se está trabajando muchísimo como es lograr juntarnos todos en un solo puño para ir una vez por todas exigirle al régimen que debe parar la matanza. El líder asimismo condenó las agresiones que sufrieron periodistas y manifestantes. Bueno, por supuesto que nosotros condenamos la actitud una vez más, ¿verdad? de lo que el régimen está haciendo con la persecución al sector del periodismo independiente, ¿verdad? Y también a líderes que de alguna manera se están manifestando y que no son indiferentes y que obviamente han elevado sus voces, ¿verdad? como para participar en las calles, en las protestas, en los plantones, ¿verdad? para mandar ese mensaje a nuestros hermanos que todavía están secuestrados políticos de que no están solos y que de alguna manera nosotros continuamos luchando para que en realidad se recupere la democratización de Nicaragua y que ellos sean liberados lo más pronto posible. Y exigimos a Ortega la libertad de los presos políticos porque Ortega quiere aparentar de que todo está normal en Nicaragua. En realidad, cuando nosotros estuvimos, nos tuvieron secuestrados, él decía que no habían presos políticos. Posteriormente, se tragó ese orgullo porque al final aceptó que nos tenía secuestrados y nos liberó, pero no nos ha liberado a todos. Aunque yo ya salía, aunque muchos ya salimos, ¿verdad? Pero hay una gran cantidad de hermanos que en su momento también nos representaron porque estuvieron manteniendo la resistencia en las calles en busca de la democratización y que eso no lo podemos olvidar. Todos los nicaragüenses debemos de luchar juntos, ¿verdad? para la libertad de ellos, pero también no olvidar también a sus niños que tienen familia de que dependían de ellos y hoy desgraciadamente los padres dependen de su familia. Y es por eso que seguimos invitando a solidarizarnos con esos niños, con esas familias, igualmente con las familias que perdieron a sus seres queridos y que obviamente también dependían de ellos. Así que hoy por hoy el reto de todos los nicaragüenses es luchar por la libertad de Nicaragua y para que en realidad Nicaragua regrese a ser república y que esos niños puedan tener la oportunidad de disfrutar de esa verdadera democracia. Que ese sueño que tenían ellos, ¿verdad? por la cual se organizaron y lucharon y les tocó, les arrebataron la vida pues que hoy lo hagamos realidad todos, uniéndonos todos en un solo puño.